¡Sé villano el que no bote! ¡Sé villano el que no bote! ¡Sé villano el que no bote! ¡Arriba, que le tome! ¡Se para ganarte! ¡Amba allá! ¡Olé! ¿Qué pasa, Susana? Tú siempre se ganas la moneda Por tus colores yo muero y te sigo Malagraba, peje izquierda Azul y blanco soñando a todos Cada partido cojo a cojo Y en el estadio en tu noche y en el amor Se te recorre el fútbol Cada partido a sus sueños Poder animarme conmigo Cada misa de los vidas Malagraba, peje izquierda Azul y blanco soñando a todos Y en el estadio en tu noche y en el estadio en tu noche y en el calor Y en el estadio en tu noche y en el amor Se te recorre el fútbol Muchas vlogs son por esta condición Siempre te animamos en mi condición Ahora me sé, en mi corazón Yo te voy Lucha por los ojos, en mi corazón Siempre te animamos en mi condición Ahora me sé, en mi corazón Yo te voy Lucha por los ojos, en mi corazón